Damos inicio a la décimo quinta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Don Alá. Gracias a mis compañeras regidoras y a mis compañeros que no nos pueden acompañar, pero están en su representación colaboradores de su equipo. Gracias por atender la invitación y se realiza en la sala de prensa este Palacio Municipal, por lo que siendo las 11 horas con 8 minutos del día, martes 13 de diciembre del 2022, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico nombre la lista de asistencia. Como ordena regidora presidenta, pasando el primer punto del orden del día referente a la lista de asistencia. Regidora Loreliniano Lea Fribe. Presente. Regidora Celia Guadalupe Cerrano Villagómez, hago mención que nos hizo llegar a un oficio de justificación. Regidora Verónica Gisela Murillo. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Representación. Y la de la voz, regidora Marta Estela Dimenti Fumbona. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra presente la mayoría de sus integrantes de esta comisión. Gracias. En consecuencia, en conjuntamiento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Conalá, se declara la asistencia del pueblo legal para sesionar, siendo las 11 horas con 9 minutos del día 13 de diciembre. Agradeciendo nuevamente la asistencia. Y, por favor, continúe el secretario. Presidenta, pasando al tercer punto de la orden, ¿qué es la designación de secretario técnico? Sí, anteriormente había solicitado apoyo por tiempo, únicamente temporal, el cambio de secretario, pero someto nuevamente a su consideración la designación nuevamente como secretario técnico del licenciado Carlos Antonio Hernández Lozano. Y, en votación económica, les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Presidenta, le informo que la nomoramiento del secretario técnico es aprobado por mayor. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, por la lectura de lectura. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de común legal. Punto número 3, nomoramiento del secretario técnico. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 6, dictaminación del turno de la celebración del convenio de colaboración con Acuario de Michino. Punto número 7, participación del jefe de mercados, José María Solís Beltrán. Punto número 8, asuntos varios. Punto número 9, clasura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. Presidenta, le informo que el orden del día se aprobó por mayor. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la décima cuarta sesión ordinaria de fecha del 16 de noviembre del 2022, misma que se les fue atornada por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta en mención fue previamente circulada por medios digitales, les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Presidenta, le informo que el acta de la décima cuarta sesión ordinaria de la comisión, celebrada el 16 de noviembre del presente año, se aprobó por mayor. Pasando al cinco punto del orden del día, referente a la examinación del turno 351, referente a la celebración de un convenio de colaboración con Acuérrez Michi, mismo que se le envió por correo electrónico para sus estudiantes. Así es, el día 9 de septiembre del 2022, la Secretaría General nos remite el turno 351, referente a la celebración de un convenio de colaboración con Acuérrez Michi y el municipio de Tonalá. Si tuvieron alguna observación ustedes, no, secretario. Continuando, se le dé los acuerdos del acuerdo municipal del turno 351. Primero, se turna el presente examen para estudio a la comisión de asignos y presupuestos, en el sentido que se contemple y apruebe la aportación económica necesaria para la firma de dicho convenio. Segundo, se aprueba y se ejecuta las medidas necesarias para que la celebración del convenio en colaboración con la empresa Acuérrez Michi y el municipio de Tonalá, con el fin de que los estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, puedan empezar a hacer uso de distintas instalaciones para su formación académica a partir del mes de enero de 2013. Tercero, se instruye a los entes competentes de la Administración Pública Municipal para que de manera coordinada se realicen las acciones pertinentes para la sufición del convenio de colaboración con la empresa Acuérrez Michi y el municipio de Tonalá. Cuarto, una vez realizadas las acciones pertinentes, se le informa a las comisiones dictaminadoras de los trabajos realizados. Quinto, se faculta al presidente municipal, síndico del ayuntamiento y a la Secretaría General a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. Gracias. En esencia, bueno, ya se había hecho esta presentación en el Pleno, la intención es que los estudiantes, tanto de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas, de educación básica, que están establecidas en el municipio, puedan acudir al acuario para que conozcan las diferentes especies marinas, la investigación de las mismas, a tener un espacio municipal para conocer la grandeza de la cultura de Tonalá. Cuando su servidora realizó estos acercamientos, en primera instancia, bueno, se tiende toda la voluntad de parte del acuario para dejarnos espacios en específico, por un lado, con independencia del tema de que los propios estudiantes puedan acudir, pero para que nuestras artesanas y nuestros artesanos del municipio puedan exponer sus obras y artesanías en un espacio del acuario. Sin embargo, esta parte se había establecido, pero habíamos dejado a un lado y no habíamos incluido la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Se está aprobando la Comisión de Hacienda. Ok. Este no se está aprobando como tal todavía en la Comisión, porque haría falta revisar los presupuestos para otorgar algunos apoyos a las escuelas de nuestro municipio para que nuestros niños puedan acudir y asistir e ingresar con un descuento preferencial, sobre todo para también los estudiantes. Entonces, les comento que tendríamos que aprobarlo en esta Comisión como tal y pasarlo, turnarlo a la Comisión de Hacienda para que nos haga sus observaciones y, pues bueno, si se puede que se asigne un presupuesto. Pero no sé si ustedes quisieran tener alguna observación o algún comentario. Sí, pues nosotros lo aprobamos y ya más bien la Comisión de Hacienda, si lo aprobó o rechaza, pues ya no merece de conocimiento. ¿Sabemos cuánto es el monto de...? No, tendríamos que analizarlo precisamente con la Comisión de Hacienda para ver cuánto es el presupuesto que pudieran asignar. Bueno, los descuentos creo que es el 50% que nos hacen a nosotros como un municipio, a los estudiantes, y de ahí poder cubrir nosotros el otro 50% del ingreso de los jóvenes. Pero 50% nos lo otorga directamente a Cualquier Chile. Entonces, lo votamos, ¿cómo es su consideración este dictamen? Para que sea aprobado por parte de la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico y después que lo apruebe la Comisión de Hacienda. Si tienen la bien, entonces, ¿entendrán su voto? Precedora, le informo que se apruebe el dictamen del turno 651 referente a la asesoración de economía en colaboración con la empresa Cualquier Michi en el municipio de Conorá. Pasando al séptimo punto del orden del día, referente a la participación del jefe de mercados José María Azul y Beltrán. Gracias. Le damos la bienvenida al jefe de mercados, el señor José María Azul y Beltrán. La razón de esta invitación, en estas fechas se están instalando los tianguis namideños. En su mayoría, bueno, algunos ya están instalados, no ha habido observaciones. Sin embargo, esta semana hubo, en específico en el tianguis de Infonavit La Soledad, nos acompañaron algunos representantes, porque hay varios representantes de algunas asociaciones, de organizaciones sindicales también, que hiciste ahí la necesidad, o estaban comentando que iba a haber la reinstalación del tianguis por parte de una agrupación, en este caso de la señora Lolita y de la señora Lulú y Carmelita, que ellas forman parte de la CROC, si no me equivoco, y llegó otra organización haciendo mención que de lo que se había autorizado en años anteriores en el espacio del tianguis namideño, únicamente se habían autorizado 70 espacios. Sí nos gustaría, y me gustaría que nos lo quiera compartir de forma breve, porque también tienen que atender algunas otras invitaciones a nuestro presidente municipal que se van a llevar a cabo, pero que nos explicara por favor, señor José María Solís, qué es lo que está ocurriendo en la zona y cómo podemos intervenir nosotros como comisión para poder apoyar en la solución de los conflictos que se están generando. Sí, gracias, buenos días a todos y a todas. Como bien lo manifiesta, tenemos aproximadamente un año con esa problemática. La señora Lulú y Carmelita, la señora Lulú y la presidenta de Colombia, de ahí de la zona de Infernal y la Soledad. Ellas desde el año pasado han querido coordinar el tianguis namideño de ahí de la colonia, donde bueno, a ellas se dicen y se contradicen, porque hace un año ellas presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que aquí la traigo, me hicieron llegar el Departamento Jurídico a mí, un informe, se lo voy a hacer llegar, en donde ellas se quejan del tianguis namideño, donde invaden las calles, las botacalles, las banquetas, una cierta serie de irregularidades que ellas manifiestan. A partir de este año, ellas, por medio de la asignación que le dieron como presidenta de Colombia, ella quiso ser la organizadora del GEMIS, pero yo digo, bueno, si ella misma se queja de que el GEMIS no es funcional en esa colonia, ahora ya les quieren dar la participación a ella, pues, o sea, ahorita sí ya no afecta, y ahí está la queja, ahí vienen los nombres de ellas, de ambas, pues son tres personas que tienen ahí, yo digo, bueno, primero se quejan y luego ya les dan la, la quieren dar a ellos la organización, y ahora sí el GEMIS ya no afecta. Entonces yo veo algún concorrente ahí. Yo tengo un padrón de existente, pues, oficial, obviamente ese GEMIS tiene ya varios años con varias problemáticas, la administración pasada, la área de espacios abiertos, que ahora, la pasada, estaba dividida lo que eran mercados y espacios abiertos, le dieron a ellos la facultad de que ellos organizaran ese tema, y los tres años anteriores. Yo el año pasado, cuando iniciamos ya esta administración, me quise meter ahí en ese tema, pero intervino, porque ha habido una serie de errores, intervino el jefe del gabinete, desafortunadamente el año pasado se enfermó de COVID, y ya dejamos el trabajo truco, pues. Y vamos a hacer un censo nuevamente, porque este censo que lo voy a entregar, no está actualizado, es el que guardan ahorita en mi poder. Lo que se supone que debe, o sea, ha estado autorizando por varios años a estos comerciantes. Sí, esa es correcta. Lo del cobro que comentaba usted, yo a partir del día 7 de noviembre, iniciamos a cobrar todos los 10 de navideños, para darle, pues, para iniciar su pago en tiempo y forma, y evitar las aglomeraciones. Incrementamos el horario de extensión al contribuyente de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para darles la oportunidad que pagaban, como la receta en tiempo y forma, y evitar las aglomeraciones. Ya con respecto a lo de ahí, surgió la serie de que Carmelita se quería meter, y la señora fue a coordinar, y el otro grupo, pues, obviamente no se iba a dejar, y traemos una serie de contrapunteadas ahí. La secretaria general tuvo que intervenir, donde ella traía, en principio de cuentas, como punto de reubicación, una explanada, una cuenta que está allá, en la vida patria, entre Álvarez del Castillo y Santa Rosa Ría. Pero únicamente para el navideño. Nada más para el navideño. Estas señoras se encargaron de malinformar a la gente, a todos los comerciantes, en donde decían que se iban a... Y ahí en el documento de la promoción estatal, ellos les afectan, ahí hay varios ténis, hay el navideño, hay el del martes, el del sábado, y el domingo. Ahí de los cuatro se quejan ellas. Entonces, cuando la secretaria general interviene para meter a ella en esa plancha, el navideño, ellas me informaron a la gente, y dijeron que posteriormente iban a llevarse los cuatro ténis a la plancha, en donde ahí es una propiedad, está incomodando a una asociación civil, que son unos ténis de la que paque, pero están del lado de Tonalá. ¿Y quién los administra? Hay una representante de la asociación civil, que ellos se nos dieron, como a la falta de 35 años, y creo que ha tenido como un promedio de 6 o 7 años, entonces también les quedamos un buen rato para estar ahí. ¿Y a todos ellos no se les ha entregado este plan? ¿Y a todos ellos no se les ha entregado este plan? No, cuando yo... Únicamente escuché que tenían 70... Se cobró, digo, a partir del 7 de noviembre a la fecha, cuando empezó ya la reflexión, también me dio la indicación a la secretaria general que no cobra ningún permiso, pero que ya para esto ya habíamos iniciado, del 7 de noviembre a la fecha, cuando inició ya la reflexión ahí, entonces se suspendió todo, y es hora de que apenas a partir de hoy, acreditando la oposición de un espacio donde dijo la secretaria general, que de 5 años atrás, dice, pero mínimo 3, 4 es que te acrediten, hay que darle la renovación de los permisos. Entonces, ya se está solucionando el tema, porque todavía ayer recibió una llamada de Olga, creo que es representante de la CROP también, que hubo una situación ayer ahí, no sé si se iban a pelear, a conflictuar entre Carmelita y Marín. Sí, es que el día de hoy se inició el día de ya, desde el día de hoy se inició el 12 al 24 de diciembre, entonces ayer era el día, el día de hoy se instalaron, sí se instalaron, ¿y en qué término entonces? Quedaron en un acuerdo mutuo las dos partes, tanto de Carmelita como de la señora Fanny, de que iban a trabajar, se bajaron líneas de luz, para que comence a la noche, ¿y a todos los que vayan a pedir los partidos? Digo, tienen que pedir tres años de entidad, para poderle, luego autorizar su permiso, a la totalidad de, son como alrededor de 240, 250 comerciantes en total, lo que conforma a 10 centímetros, y le llevamos un por medio de 50 a 60 permisos, pagados únicamente hasta antes de que se suscitara la... ¿Y es cierto que se va a mover un tenis? No, al final de cuentas, la persona que tiene incomodado ya el espacio, a raíz de todo eso, que anduvieron mal informando a la gente, dice, ¿sabes qué? No te lo presto, porque ahí me puedo perder incomodado, entonces, por eso la Secretaría General optó, porque se quedara a... Ah, ok, qué bueno. Sí, les comentaba, la que esta semana estuvo, estudiaron varios comerciantes de infonavilla, bueno, de diferentes años, pero el específico de infonavilla, la situación de los representantes, de los comerciantes, que quieren tener la razón ambos, ¿no? Afortunadamente, qué bueno, ya me quedo más tranquila, de ayer a hoy, se solucionó... Ayer era primordial, o sea, ya sí, ayer no hubo... Al día de hoy, hay viernes, de hoy es martes, se instala ahorita desde la mañana, casi son los mismos que duran, o sea, parte de la tarde-noche, pues, pues ahí no hay un momento, porque ya están prácticamente instalados desde el momento. Ah, ok, perfecto. Y yo espero que así sigan los veintitantos días. ¿Y de los demás tiendes daría de año? No hay problema, sí, todos están trabajando, este, no, no hay ningún problema. Hay algunos que inician a partir del 12, hoy pues empiezan el 14, se abatizando empieza a partir del 14, y los otros se iniciaron del primero de diciembre. Hay fechas diferentes, pues por ahí se los tienen que ir. Ok, perfecto. Pero todos están trabajando normalmente, nosotros desde mi área, estamos visitando casi a diálogos que iniciaron desde el primero de diciembre, de diciembre, y ahorita podemos estar visitándolos. ¿Nos vemos mucho el de la Jalisco? Sí, no, estamos yendo casi a diálogos, digo, a veces visitamos cada tercera día, porque como se han ido abriendo más tiendes, se nos dificulta visitarlos a todos, pues, y como le digo, el horario que tenemos de atención es hasta las cuatro de la tarde, mi personal, se va a comer, a veces nos van a su casa y regresan, y salimos, andamos saliendo un promedio de seis de la tarde, y el regreso más o menos es el, pero todos tienen el mismo horario de... Sí, y el horario de actualización es de seis de la tarde a doce de la noche. A doce de la noche, los navideños. Los navideños. Ok, perfecto. No sé si mis compañeras quisieran hacer una... Y el de aquí de Cabecerá, ayer me preguntaron al alcalde, ahí inicia también el día de ayer, doce, al seis de mayo, se quitan y se ponen. Y no están todavía todos instalados, ¿verdad? No, es que los primeros días es intermitente, y a partir de la próxima semana ya se llenan su totalidad. Igual los de periferia, es el mismo, el mismo, este, sentido. ¿Por qué? Porque la gente cree que a partir de la siguiente semana, pues ya hay alinados, ya la gente trae más dinero, pues ya empieza la gente a administrarse cargando. Pero esto, del primero a los doce, la primera quincena es intermitente, no sale todo. Muy bien. ¿Sí? Pasando al octavo punto de orden del día, referente a punto de orden. No sé si tengan algún asunto de orden. Únicamente, pues bueno, agradecerles a todas mis compañeras, mis compañeros regidores, que nos encuentren, que le hagan extensivo este agradecimiento. Este año ha sido un gran año de trabajo, y realmente las actividades de la Comisión de Inicia no pudieron haberse logrado sin la presencia, la colaboración y el apoyo de todos ustedes, y por supuesto de las diferentes direcciones y de las áreas que corresponden a esta comisión, y que tenemos nosotros esa facultad de estar apoyando, revisando, supervisando las actividades. Nos falta mucho por hacer en actividades con los artesanos, con los comerciantes, en el tema agropecuario, que también tenemos que ver. Estaremos, si Dios nos lo permite, en la siguiente sesión, en la primera sesión del año 2023, convocando a los directores de las áreas para que nos presenten una evaluación general de lo ocurrido y de las actividades realizadas en este año, y una prospección y proyección de lo que podemos trabajar y seguir haciendo por este municipio. Mi más agradecimiento, más agradecimiento y apoyo que de dar una servidora en la comisión de este municipio, y pues les deseamos a ustedes, a todos los que nos ven también, que siguen esta sesión de comisión, un extraordinario fin de año, felices fiestas, y lo mejor para el siguiente año, que venga lo mejor para Don Agravo. Muchas gracias a todos ustedes. Pasando al último punto del orden del día, referente a la clausura y establecimiento de la próxima sesión. Para dar cumplimiento al noveno y último punto del orden del día establecido, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión edilicia, de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión edilicia de fomento artesanal y turismo y desarrollo económico, siendo las 11 horas con 28 minutos de este día, 13 de diciembre del 2022. Gracias. Gracias.